Ya está Almagro, el local dentro del terreno de juego, levanta sus brazos, saluda al público local presente, no es mucho el que está en la cabecera detrás del arco, ni tampoco el que está en la tribuna lateral, toda la gente local, no mucha gente de Almagro, uno diría poca por ser local y además porque viene de ganar sus dos últimos partidos. El equipo de Iguain que desde que agarró a este equipo de Almagro no ha perdido, hace cuatro partidos que Iguain está como técnico de este equipo y empató los dos primeros y después ganó los dos últimos previos a este encuentro frente a Defensa y Justicia. Uno repasa la formación de Almagro y hay jugadores realmente importantes. El caso de El Tano Di Stefano, de mucha experiencia, el caso de Lino Arce, de Marcelo Couzeiro, el ex jugador de Nueva Chicago, Pedro Salaberri, por supuesto, usted lo conoce. Estuvo en aquel plantel que recuperó la categoría, en aquel plantel de Fernando Donaires, que volvió al Nacional B saliendo campeón de ese torneo de la B Metropolitana. Fernando Cinto es un jugador realmente interesante, un delantero de buenas características, es decir, un equipo realmente competitivo. En estos momentos sale Defensa y Justicia al campo de juego, con la tradicional camiseta verde, pantalón verde, con vivos o mangas amarillas, levantan los brazos, poca gente también del conjunto visitante. Un partido que uno lo espera con muchas ganas para la recuperación de Defensa y Justicia y, por supuesto, porque la tarde invita. La tarde es linda y sol y se puede jugar perfectamente bien al fútbol. Mario, bueno, darte la bienvenida, por supuesto, y un lindo partido para ver hoy. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal a todos los amigos de Defensa 2000? Estamos en el estadio del Club Atlético Almagro. La verdad, en una tarde estupenda. No pintaba el día así hoy a la mañana y, como dijo Diego, realmente un día espectacular para ver, esperamos, un buen partido entre el equipo local y nuestro Defensa y Justicia. Un Defensa y Justicia que, como bien ya les habrá anticipado Diego, viene con cuatro cambios con respeto al que perdiera la semana próxima pasada en el Tomaguelo frente al Club Atlético Old Boys. Esperemos ver un buen encuentro, un buen planteamiento que haya hecho Ricardo Julio Villa y, bueno, esta cancha supo también de ver buenos resultados a favor del elenco visitante. Esperemos que hoy sea uno de esos días. Dentro de estos cambios aparece Matías Raposo. Uno espera por un Matías Raposo parecido al de la temporada pasada. Tuvimos oportunidad de verlo en Atlanta. No le fue realmente bien las cosas. Encima lo expulsaron. Pero estaba hablando durante la semana con Matías Raposo y me decía que está con unas ganas bárbaras y con una serenidad importante en cuanto a la reflexión que hizo tras esa expulsión. Necesita jugar, necesita partidos, necesita ponerse todavía bien física y futbolísticamente. Pero seguramente Matías Raposo tendrá que estar en ese nivel o podrá estar nuevamente en ese nivel de la temporada pasada. Y hoy, defensa, en cuanto a la formación inicial, uno ve que está como único delantero Gonzalo Pavone. Pero guarda, porque juega con dos enganches. Ricardo Silva y Martín Grioni. Martín Grioni el día jueves en la práctica, donde el equipo de los titulares le ganó uno de suplentes 3 a 0. Hizo dos goles y jugó realmente muy bien. Es terrible, o son terribles, las ganas que tiene Martín Grioni de jugar al fútbol. De ser titular y de mantener esta titularidad. En realidad, si yo vengo de la zona de vestuarios, Martín Grioni está con unas ganas bárbaras. Lo único que está con unas linitas de fiebre. Esperemos que esto no lo complique, que pueda llegar a jugar los 90 minutos y que pueda jugar en buen nivel. La duda estuvo hasta último momento. Ricardo Julio Villa estuvo conversando con el doctor Benítez Franco. Y bueno, la decisión pasó de que, porque Grioni participe de este primer equipo de defensa y justicia. Porque está bien, porque se siente bien, fue medicado. Y bueno, esperemos que pueda llegar a jugar y en buen nivel la mayor parte posible del encuentro. En cualquier momento, vamos a estar ya con la formación de los elencos, tanto de Almagro como de defensa y justicia. Este encuentro que va a ser arbitrado por el señor Cesario Roncitti. Con el 9, Kesseler. Con el 10, Calagherri. Y con el 11, Cusreiro. Con el 12, Martínez. Con el 13, Francisco López. Con el 14, Milano. Con el 15, Trapazo. Y el 16, Solcaga. Lo dirige técnicamente Jorge Tepa Higuaín. Médico Jorge Gólver. Masajista Salvador Rueda. Y oquileros Romanito Ruedo González. Se da juega el encuentro el señor Cesario Roncitti. Como primer línea, Guido Fernández. Como segundo línea, Marcelo Negrete. Cuando se dice, señor juez. Ya la voz del estadio le dio el ok al árbitro. Todo listo para iniciarse el encuentro. La orden de Cesario Roncitti movió defensa. Grioni que juega la pelota hacia Vallejos. Vallejos con el balón. La pelota que se fue al lateral es para defensa y justicia. Lo va a hacer Vallejos. Seguida estamos con la constitución de los equipos. Orellano que no podía. El remate de Jorge Galleguillo. La pelota que se va desviada. Vamos con las formaciones de los equipos. Salmagro, uno Perduc, dos Arce, tres Di Stefano, cuatro Rivero, cinco Maciel, seis Orellano, siete Cinto, ocho Pusineri, nueve Kessler, diez Salaberry, once Cauceiro. Jorge Higuaín es el técnico de este equipo que dispuso el siguiente banco de relevos. Con el doce Martínez, trece Francisco López, catorce Milano, quince Trapazo, dieciséis Solchaga. Por su parte el equipo de Villa con el uno San Martín, dos Benítez, tres de la Fuente, cuatro Vallejos, cinco Raposo, seis Lisi, siete Grioni, ocho Sandoval, nueve Pavone, diez Silva, once Galleguillo. El banco de relevos junto a Villa están Gagliardi con el doce, trece Arevalo, catorce Cabrera, quince Correa, dieciséis Rojas. Como les dije anteriormente, el árbitro es el señor Cesario Ronciti. Está secundado por Eduardo Fernández Guido y Jorge Negrete. Minuto treinta de la primera etapa va a sacar Perduc. El derechazo de Perduc, no alcanzaba Di Stefano. La pelota se fue del terreno, es lateral para defensa. Vallejos, saltaba Silva, no alcanzaba, tampoco Pavone. Rechazaba Orellano. La cabeza de Raposo, el rebote. Silva que recupera para defensa, va Jorge Galleguillo. La adelantó y sacaba Arce. Mala entrega de Sandoval. Luchaba con Maciel. Recupera Raposo, la tiene el correntino Sandoval. La pelota atrás para Benítez. Cambio de frente para quien para nadie deja pasar el número nueve, Kessler. Perdón, era el ocho, Pusineri. La pelota era luchada por Cinto. Rebotón de la fuente, el lateral para Almagro. Sacaba Rivero. Cinto, Rivero. Le quita Galleguillo. Va Pavone. Alarga Pavone, deja pasar Arce. Restaba Orellano. Recibe de la fuente. Pelotazo de de la fuente. Largo. Fácil para Perduc. El es arquero de colegiales que saca de cabeza Kessler. La tiene Galleguillo. Intenta Galleguillo en su vuelta a la primera división. Juega con de la fuente. Lo presiona Kessler. Rebota en Kessler. Pelota al fondo. Desde el arco sacará defensa. San Martín que juega con Vallejos. Entrega para Benítez. Va de la fuente que había recibido de Lissi. El rechazo de la gente al magro. El lateral es para defensa. El balón que baja de la platea. Cuatro minutos. José Ingenieros arrancó el partido de primera división. Cero a cero defensa de Almagro. Y no quiere llegar al campo la pelota. Le pegó ahora de la fuente. La cabeza de Sandoval. Había infracción contra Galleguillo. Indicó el señor Roncitti. Cuando iba a buscar el pase de Sandoval. Lo bajaron. Pusineri lo bajó a Galleguillo. Tiro libre. Para defensa. Está Silva. También Sandoval. Y Galleguillo. Va Galleguillo. El centro de Galleguillo. Le pega a Vallejo. Media vuelta. Posición fuera de juego. Cuando conquistaba el tanto Martín Grioni. Estaba en posición fuera de juego. El señor Jorge Negrete levantó la bandera. Convalidó Cesario Roncitti. Y defensa que se pierde la primera oportunidad de gol. Una buena oportunidad para el conjunto de defensa y justicia. No le pegó bien Jorge Galleguillo en el tiro libre. Pero le quedó igual la pelota del Coto Vallejos. Que cuando remata pega un hombre a Almagro. Pero es cierto. Cuando la pelota sale de los pies del Coto Vallejos. Ya Martín Grioni estaba en posición adelantada. No sé si Martín Grioni. Pero sí Gonzalo Pavone. Que estaba en la misma línea. Avanza Almagro. Viene el centro pasado. De la fuente que cubre dejando salir. El lateral para defensa. El que la iba a buscar es Kessler. De la fuente. Grioni que no puede. Pavone con infracción. Es para Almagro. Indicó Roncitti. Frente al balón. El número cuatro. Rivero. Todo Almagro adelantado en el campo de juego. ¡Vamos! De primera la tocaba Sinto. Rechaza Lissi. El balón mansamente llega a poder de Perduc. La volea de Perduc. El balón a terreno varelense. Saltaba el Coto Vallejos. Se la lleva con el pecho. El Coto que lo pone otra vez. En campo de Almagro. Va Pavone. Sale con la cabeza Perduc. Habilita Rivero. El pelotazo de Rivero. Es devuelto por de la fuente. Le cayó a Maciel. Maciel que jugó con Salaberry. La pelota la tiene Couseiro. El ex hombre de Chicago que juega la pelota. Rebota en Roncitti. Aprovecha y saca de la fuente. El balón dentro del área. En poder del arquero Perduc. La volea del uno. Saltaba Cinto. Galleguillo. De la fuente. Galleguillo. Maciel que no puede. La tiene Silva. Juega a la derecha. Va Sandoval. Avanza defensa. El centro de Sandoval que rebota. En el hombre de Almagro. Y va el córner. Córner a favor de defensa. A la derecha de su imagen va Jorge Alberto Galleguillo. El centro de Galleguillo. De la fuente. Afuera envía la pelota. El hombre que lo presionaba. Que era Arce. Grioni. De la fuente. Otra vez para Grioni. Le quitaba Couzeiro. Vallejos. De la fuente. Vallejos. De la fuente. Va Maciel. La pelota que queda ahí. Saca. Kessler. La tiene Couzeiro. Sacaba del terreno Raposo. Era Di Stefano no Kessler. Ahora el lateral. Di Stefano. Devuelve Vallejos. La tiene Di Stefano. Envía la pelota afuera nuevamente. El Coto Vallejos. Repone otra vez Almagro. Di Stefano. Pierde Grioni. Benítez. El balón fuera del terreno. Otra vez repone Almagro. Muchísimo calor en las plateas. Del club Atlético Almagro. Los tres colores. Peinaba Couzeiro. Cortaba Vallejos. Saca Sandoval. Intenta Silva. Gana Maciel. Le tira todo el camión encima Raposo. La pelota está en juego. Recibe Kessler. La pisa el ex hombre de Vitoriano Arenas. Le quita Raposo. Rechazaba Benítez. Le quedó a Kessler. Pedro Salaberry. Cruza el cambio Salaberry. Cruzó en un cambio de frente Salaberry. No llegaba Pusineri. El lateral es para defensa. Recién lo aplaudía la gente a Pedro Salaberry. Qué bien que está. Lo noto flaco. Lo noto ágil. Corriendo realmente mucho. Están muy buenas condiciones físicas. Pedro Salaberry. que además de ser un ex jugador de defensa y justicia. Es una gran persona. Y por eso uno cada vez que tiene la oportunidad de reencontrarse con él. Se junta a charlar. Está como en el mejor tiempo del defensa campeón en primera vez. De la fuente que va a reponer para defensa y justicia. La pedía Galleguillo. El balón va para Pavone. Lino Arce que envía la pelota afuera. El lateral en ataque para defensa. Se va a venir el lateral largo. Pero en esta jugada me gustaría que hubiera alguien que venga a distraer. Porque está cantado que la pelota va al área. De la fuente que no alcanza. Orellano que sí. De la fuente que la pone otra vez. Orellano. Le queda Rivero. Rechaza Rivero de media vuelta. Benítez. Vallejos. El pelotazo de Vallejos. Perduque recibe. No encuentra la llave el equipo de Vallejos. Resta Benítez. Couzeiro. De larga distancia. Rodilla al piso. San Martín se hizo del balón. Salió con Vallejos. Pelotazo para Grioni. La cabeza de Grioni. Rechaza de tijera. Lino Arce. Infracción de Hernán Lissi. Sobre Kessler. Hay tiro libre para Almagro. Orellano que acomoda. Orellano. De cabeza de la fuente. Rivero. Devuelve Raposo. La tiene Galleguillo. Le pegó Galleguillo. La va a buscar Martín Grioni. Llega ante Orellano de cabeza. Para rechazar. Devuelve Galleguillo. Rivero que lucha. Se llevó Rivero. Sale Benítez. Silva con Galleguillo. La cruz a Silva quedó corta. La recibió Couzeiro. Carrera del número 11. Va Couzeiro. Le pegó. Gol. Gol. De Almagro. Impresionante zurdazo. Del ex hombre de Nueva Chicago. Couzeiro. Nada pudo hacerse al Martín. Nadie que lo tapó. Couzeiro. Gana Almagro. 1 a 0. A los 13 de la primera etapa. Couzeiro. Almagro 1. Defensa 0. La jugada se inició con un mal pelotazo. Un pase mal hecho de Jorge Galleguillo al centro. Que fue por abajo. Quiso cruzarla Galleguillo de lado. Fue por abajo y le quedó al centro del campo para la réplica de Almagro. Y Marcelo Couzeiro la dominó. La dominó. Se le abrieron. Nadie le cerró. Nadie se le puso en el camino. Y le pegó de una forma bárbara. Y la clavó en el ángulo. Gana Almagro. 1 a 0. Injustamente. Porque hasta el momento no se habían sacado ventajas. Y si alguien había tenido alguna situación. Esa había sido defensa y justicia. La primera llegada de Almagro. Almagro concreta. Está perdiendo el elenco de Villa. Saca Vallejos. Silva. Sandoval. Pelota dividida. Es para defensa. Indicó Ron City. Vallejos. Grioni. Tocaba a Di Stefano. Nuevamente para defensa y justicia. Silva que toca atrás. Vallejos. En dos tiempos. Perdú. Le cobraron infracción a Martín Grioni. Va a tomar la falta el arquero Perdú. El balón a terreno varelense. Saltaba Cinto. Bajaba Galleguillo. La tiene Salaberry. Juega con Rivero. El pelotazo de Rivero. La peinaba Kessler. Y casi, casi el segundo de Almagro. La tocaba Cinto por sobre la cabeza de San Martín. Llegó a manotearla el arquero. Y cuando la pelota iba a ingresar mansamente. Se rehizo San Martín y contuvo. Lo tuvo el segundo defensa. La peinó muy bien Kessler. Perdón. El segundo Almagro. De la Fuente. Robaba Cinto. Pelota afuera. Va a sacar Mariano de la Fuente. Empujón sobre Grioni. Y Ronsiti que dice Siga. Di Stefano. El balón fuera del terreno. Es para Defensa y Justicia. Es para Defensa y Justicia. El Capitán de la Fuente. La pelota para Pavone. La pelota para Pavone. La peina Pavone. Iba a buscar Grioni. Sacaba a Orellano. La cabeza de Sandoval. Va Pavone. Lucha con Rivero. Di Stefano que envía la pelota afuera. No quiere problemas. El número tres de Almagro. Lateral en ataque para Defensa. De la Fuente. La pelota que es sacada por Couzeiro. Galleguillo. Couzeiro que la cubre. Ahí lateral para Almagro. Orellano. Devolución para Di Stefano. El pelotazo de Di Stefano. Se va del terreno. Repone Defensa. Vallejos. Silva. Galleguillo. Rebotaba en el nombre de Almagro Pucineri. La cabeza Raposo. Otra vez Galleguillo. Presiona Pucineri. Se le fue el balón a Jorge. Repone Almagro. Rivero. Lucha cinto. Quinta Galleguillo. La media vuelta de Galleguillo. Rebotó en el Tano Cinto. El lateral. Lo va a hacer el capitán de la Fuente. De la Fuente. Pavone. De la Fuente. De la Fuente. Toca atrás para De la Fuente. De la Fuente. Trece minutos de este primer tiempo. Marcelo Corusen. Resta Salaberry. Resta Salaberry. Cinto que devolvía un ladrillo. Es lateral. Para el equipo de Varela. Para el equipo de Varela. Pavone que no alcanza. Restaba violentamente Orellano. Intentaba bajar la cinto. El balón se va del terreno. De la Fuente. Rechaza Rivero. Couzeiro. Pusineri que juega con Cinto. Quitaba Benítez. Silva. Gonzalo Pavone. Se olvidó el balón Pavone. Sacó Maciel. Cinto. Pelota para Di Stefano. Jugaba para Couzeiro. Resta Raposo. Grioni. Raposo. Silva. El capitán de la Fuente. Galleguillo. Raposo. Galleguillo. De la Fuente. Presión para De la Fuente. Infracción de Pusineri. Tiro libre para defensa. Galleguillo con Benítez. Benítez. Que intentó un remate de larga distancia. A cualquier lado. Viste que no la leche te es. Viste que no la leche te es. Viste que no la leche te es. Le pegó por Du. Benítez. Rivero. Sacó violentamente Lissi. Rivero, Kessler quita Benítez desde el piso, recupera Kessler toca para Rivero, corta Raposo le quedó a De La Fuente Silva restaba Lino Arce cabezazo de De La Fuente el pecho de Couzeiro habilitó Maciel Maciel para Cinto Cinto que juega a la derecha, la va a buscar Kessler Puccineri al piso, llegaba De La Fuente para enviar la pelota fuera del terreno estamos en los 21 minutos y medio de la primera etapa gana el local, 1 por 0 Salaberri Rivero, cortó Lissi el pelotazo de Lissi, la cabeza de Pavone iba Grioni perdó sin problemas devuelve De La Fuente Raposo Vallejos traslada al Coto San Campo Tricolor busca a Grioni el balón se fue del terreno enviado por Lino Arce Sandoval que juega con Vallejos el centro de Vallejos Grioni le quedó gol gol de defensa y justicia Gonzalo Pavone le quedó a Martín Grioni Perdu que tapó el rebote le quedó a Pavone como caía le pegó de volea nada pudo hacer Perdu tampoco el otro defensor que estaba defensa empata el partido a los 23 minutos Gonzalo Norberto Pavone Almagro 1 defensa 1 creo que el centro lo manda el Coto Vallejos si no me equivoco desde el sector derecho la pelota le cae a Martín Grioni que la para y le pega inteligentemente en un maniobro bastante difícil Perdu que alcanza a tocarla y da rebote la pelota le cae a Gonzalo Pavone es el goleador de defensa y justicia Pavone tiene 3 goles estuvo partidos afuera a mi entender no debería estar es verdad es un jugador que no luce que no tiene gran técnica pero que está ahí está justo en el área en el área chica para que en esa situación defensa y justicia pueda concretar por eso me parece desde mi humilde opinión desde mi humilde posición que Gonzalo Pavone hoy por hoy es el delantero más importante que tiene defensa y justicia la pelota la recupera Galleguillo toca para Silva quedaba dividida Raposo le pega de la fuente lucha Sandoval la tiene Silva la pisa el chico Silva se fue entre dos lo bajó desde atrás Maciel dice que no Ron City dejó seguir Arce que le pega cruzado la va a buscar el Tano Cinto rechazaba Vallejo la tiene Couzeiro la tenía el goleador de Almagro pelota afuera repone defensa el lateral que va a hacer Vallejos Grioni le rebotaba la pelota Couzeiro que no puede Vallejo que sí le pega al centro Perduc que contiene había quedado lejos Pavone la volea del uno Galleguillo de la fuente Galleguillo Silva que no alcanza restaba Maciel el capitán de la fuente que sí la pelota que está fuera del terreno repone el equipo tricolor sacó Rivero repone de la fuente respondía de la fuente repone nuevamente Rivero para Almagro la pelota para Kessler no alcanza de la fuente lo presiona Benítez sigue Kessler pelota atrás para Pucineri de primera para Salaberry media vuelta Salaberry rebotó Benítez le quedó a Kessler tapó justo manduando al córner Hernán Alberto Lissi a la derecha de su imagen va Pedro Salaberry el centro de Salaberry respondía de cabeza Galleguillo le cae a Silva el contragolpe a favor de defensa lo corre Maciel la pelota le queda Grioni la cruza para Galleguillo pasa con todo Vallejos Galleguillo luchaba Grioni restaba Lino Arce devuelve de cabeza Sandoval al pecho de Pucineri desde atrás le quita Vallejos le cae a Couzeiro Couzeiro con el balón Couzeiro que va uy está sentido Sandoval resta Benítez Sandoval está sentido y tira la pelota afuera realmente Maciel un señorito francés tiró la pelota a propósito fuera del terreno para que sea atendido Martín Sandoval cambio está haciendo señas Pavone Pavone hizo señas al banco se está preparando Sergio Cabrera Cabrera o Correa Sergio Cabrera es el que se prepara en defensa y justicia ahí están las señas del doctor Benítez también no va más para Martín Sandoval Orellano Vallejos que devuelve la cabeza de Orellano con 10 está defensa resta Vallejos la va a buscar Pavone llega Lino Arce le quita Pavone pero la pelota se le va larga es lateral para Almagro pelota que recibe Maciel va Maciel para Cinto le quitaba Raposo recupera Cinto va Salaberry le ganó a Adela Fuente lo bajaba lo bajaba Vallejos hay tiro libre para Almagro ingresa ingresa a los 29 minutos gol de defensa y justicia ingresó Sergio Cabrera vamos a ver dónde se ubica Cabrera pensé que el cambio podría ser Roberto Correa es retirado en camilla Pedro Salaberry bueno bueno salió salió o no salió bueno ahora el que está con 10 es Almagro tiene un tiro libre a favor 1,2,3 hombres en la barrera en el arco con Sol en contra San Martín está Maciel está Couzeiro está Pucineri va Pucineri le pegó rebotó en la barrera el balón se va por línea de costado hay lateral para el tricolor lo va a hacer Rivero siendo atendido fuera del campo de juego Pedro Salaberry me parece que tampoco va más Salaberry porque está precalentando Trapazo lo bajaron Lino Arce lo bajó a Pavone tiro libre para defensa le pegó Lici recibió Vallejos se saca la marca de encima sigue Vallejos la manda adentro Orellano que la levanta Pucineri de cabeza después Pucineri el balón que le quedó atrás a Kesele la aprovechó Raposo con Lici de la fuente Calleguillo lo presionan al charro Caño para Rivero Silva la pelota que sigue ahí Pucineri y Raposo que no se anda con Chiquita se envía la pelota afuera vamos a ver si vuelve Pedro Salaberry ingresa Salaberry reingresó Salaberry pero está sentido el lateral rechazaba de la fuente la cabeza de Maciel Lici que la cubre deja salir el número 6 de defensa repone el capitán de la fuente envía Rivero afuera le hacían sándwich a Pavón entre Rivero y Arce Rivero terminó mandando la pelota afuera del terreno de la fuente rechaza Rivero no alcanza Kesele Lici otra vez de la fuente la va a buscar Grioni lo cubre Di Stefano que se hace del balón cabeceaba Cinto luchaba Kesele Benitez para Lici el rebote en Kesele pelota afuera lateral para defensa cuando se va a venir el cambio se va a ir Pedro Salaberry a los 32 minutos ingresó trapazo por Salaberry demasiado temprano dos cambios por lesión uno en cada equipo caía Pavone se quejaba se quejaba de un golpe Pavone la pelota está dividida Pavone que no salió le pegaba de la fuente rebotaba Juan Trapazo hay lateral para defensa no podía Silva rechazaba Pucineri lucha Trapazo Kesele Galleguillo Silva no va más me parece Pavone no va más Pavone me parece partido accidentadísimo Diego terrible hace rato que no veo una situación así en los dos equipos porque se tuvo que ir primero Sandoval con un tirón en la cara posterior del muslo después Pedrito Salaberry salió en Almagro y ahora Gonzalo Pavone que no respondió ante una pelota y salió de vuelta para ser atendido partido muy accidentado y no se están golpeando mucho son lesiones que los jugadores se están provocando directamente solos no es porque el partido sea fuerte ni mucho más por momentos se pone un poquito de más recién lo bajaron cuando estabas comentando Bo Diego lo bajaron a Grioni Ron City dejó seguir ahora lo bajaron a Silva cobró Ron City cobró la falta de la Fuente con Benite la devolución para el capitán juega con Galleguillo taco para de la Fuente la pelota infracción de Trapazo que ve la primera tarjeta amarilla el grito de dolor del capitán de la Fuente se escuchó en la platea amonestado Trapazo el primero del partido infracción sentido también de la Fuente cuando vuelve Gonzalo Pavone me parece que no va hizo un pique se quedó pide el cambio pide el cambio Pavone Galleguillo con el centro rechazaba Orellano de cabeza después Rivero Cinto de media vuelta la viene a buscar Kessler que no llega era Trapazo y el lateral es para Alma perdón para defensa bueno si estaba accidentado el partido y decíamos que Pavone estaba fuera para ser atendido ahora ya pidió el cambio Pablo Rojas se está moviendo es el único delantero que tiene Ricardo Villa en el banco ¿cómo se le complica? porque a los 35 minutos del primer tiempo ya tener dos cambios por lesión y esperar todo un partido a ver lo que sucede es realmente difícil y no nos olvidemos de Grioni que está con fiebre se le puede complicar al equipo de Villa la tiene Pucineri cruza el balón Pucineri no alcanza Cabrera va Couseiro lo presiona Cabrera pelota para Trapazo le quita Raposo juega con Silva la devolución cortaba sigue la pelota dividida Silva había infracción del hombre de Almagro Marcos Roncitti la gente que se queja no es claro Roncitti cuando cobra se viene Pablo Rojas en defensa se retira Pavone a los 37 minutos le pegó Lissi luchaba Cabrera sigue Cabrera con el balón pelota para Raposo restaba con todo Orellano la cabeza de Cinto va a buscar Benítez también Cinto llegó Cinto primero la pelota se va por línea de fondo desde el arco sacará defensa primer cambio el de Frenti que usted insertó Rojas con el número 16 y se retiró el número es el segundo cambio le decimos a la voz del estadio se equivocó no está acostumbrado a hacer cambios en el primer tiempo la voz del estadio del club Atlético Almagro la bajaba Silva la tiene Pusineri quita Galleguillo pelota afuera repone Almagro uno a uno el partido a los 38 de la primera etapa abrió la cuenta Couseiro a los 13 empató Pavone a los 23 pelota de Pusineri Trapaso quita el capitán de la fuente va a sacar Rivero pelota para Trapaso no puede con de la fuente rechaza Galleguillo va a cubrir Orellano va a presionar Grioni el amague de Orellano sale Orellano pelotazo de Orellano responde de la fuente Galleguillo Silva queda corta no la tiene Raposo no pudo retener Galleguillo pelota afuera repone Rivero para Almagro la búsqueda de Kessler cabeceaba Kessler cubría de la fuente rechazaba Benítez Maciel en el camino Orellano hacia la izquierda Basinto llega primero Vallejos deja salir el Cotto lateral para defensa lo hace Vallejos con Lissi Lissi con Cabrera otra vez para Lissi traslada el número 6 de defensa el balón para Cabrera la aguanta con el pecho la toca para Vallejo Vallejo para Grioni se le va el balón a Martín Grioni repone Di Stefano para Almagro lo hace con Couzeiro pierde con Cabrera se le va el balón a Sergio Cabrera Di Stefano otra vez empujaba a Cinto Roncito y dice siga sigue Cinto corta Vallejos Di Stefano Di Stefano Trapazo otra vez para Di Stefano el balón por bajo recupero Trapazo el remate pega en Hernán Lissi sale Lissi alarga para Galleguillo el pelotazo de Galleguillo para Pablo Rojas restaba Rivero Di Stefano Couzeiro lo corre Cabrera sigue Couzeiro lo bajaba Vallejos hay tiro libre para Almagro me queda duda normalmente para mi Vallejo jugó la pelota pero mucho más cerca Ron City cobró la falta frente al balón Trapazo el centro de Trapazo descuelga San Martín San Martín que saca rápido para Rojas cortaba Rivero el lateral el lateral lo va a hacer el capitán de la fuente Benítez hace correr para Vallejo devolución para Benítez pelotazo de Benítez para De La Fuente resta de cabeza Rivero va Pucineri juega para hacia adentro Masi el trapazo alarga para Couzeiro lo presiona Cabrera al piso Cabrera le quita el balón limpiamente Couzeiro desde atrás toca pelota afuera repone el elenco de Ricardo Villa el griterío de reprobaciones a Cesario Ronciti del agente local Orellano pelota de vida de Cabrera le quedó a Silva ganancia de trapazo trapazo para Pucineri cortaba Raposo Rivero con Masiel infracción de Silva tiro libre para Almagro la gente que le grita al técnico también tenemos muy cerca estamos en plena platea con Diego Cheveste y Miguel Andrada trapazo con el balón gracias dice Vallejos y también San Martín Cabrera recibió Martín Grioni sigue Grioni lo baja y hay amarilla para el número cinco Masiel el segundo amonestado del partido en Almagro trapazo y Masiel son los amonestados del tricolor ninguno en defensa frente al balón Jorge Galleguillo también Cabrera y también Vallejos le va a pegar Galleguillo el rebote en la barrera ahí lateral para defensa y justicia 44 minutos exactos el capitán de la fuente que repone pelota para Silva devolución para de la fuente viene el centro rechazaba Lino Arce Benítez que le quedó atrás Raposo que juega hacia atrás para Lissi Lissi que la pone en terreno tricolor la baja con el pecho Di Stefano pelota dividida la gana Cabrero la baja Grioni otra vez para Cabrera lo cubre Arce pelota para Silva media vuelta de Silva rechazaba Pusineri intenta Couzeiro Vallejos que va Vallejos que va Vallejos que va la pelota que se va por última línea el esfuerzo del corto Vallejo en una jugada personal va a sacar desde el arco Perduc 45 minutos exactos de ahora en más es descuento Couzeiro rechazaba Cabrera la cabeza de Rivero le cayó Altano Cinto menos mal que le pisó le quedó atrás Couzeiro cambio de frente corta Galleguillo la tiene Pablo Rojas primer pelota que toca Pablito Rojas no pudo con Silva rechazaba Distéfano la baja de la fuente rechazaba Rivero se la llevaba Galleguillo Grioni atrás para Raposo más atrás para Lizzi Lizzi con el pelotazo a terreno tricolor respondía Arce uy casi levanta la pierna Raposo le ganaba de cabeza Trapazo que recibe nuevamente de Distéfano toca atrás para Orellano la pone otra vez para Trapazo cortaba Benítez dividida entre Couzeiro y Cabrera la gana Cabrera infracción de Couzeiro golpeó en demasía Couzeiro pero no cobraba y recién ahora indica un minuto más Ron City estamos en 46 minutos y medio indicó un minuto más hoy la pelota que le pasa Grioni le picó mal casi se la llevaba Grioni que es el el que la peinaba el partido que va de un área a la otra pero sin jugarse bien puro pelotazo devuelve Distéfano la tiene Vallejos juega con Cabrera devolución para Vallejos la cruza para Rojas lo marca Rivero quitaba Orellano le cae a Vallejos va Vallejos corta Tamaciel pone para perdón para Altano Cinto cortaba Benítez pelota afuera repone Almagro 47-20 trapazo hacia atrás Distéfano Cinto Galleguillo cuando el árbitro indica la finalización de la primera etapa empatan en José Ingeniero Salmagro y defensa uno a uno abrió la cuenta Coulseiro con un furibundo zurdazo para el tricolor empató Pavone una pelota de volea después de un rebote en Perduck a los 23 el uno a uno el comentario de este primer tiempo de Diego Cheveste y luego nos vamos a la pausa si bien no hubo mayores llegadas a los arcos más allá de los goles y de algunas jugadas aisladas se dio un buen primer tiempo unos buenos primeros 45 minutos interesantes con buena movilidad por parte de los dos equipos muy luchado en el centro del campo pero donde se pudo ver algo de buen fútbol teniendo en cuenta que el campo no está en las mejores condiciones han hecho unos primeros 45 minutos realmente interesantes los dos equipos es justo el resultado hasta el momento porque en el momento de Couseiro ponen ventaja a Almagro la cosa no era así porque Defensa era el que más había atacado el que había tenido alguna situación como aquel gol alunado de Martín Grioni y era el que más atacaba y paradójicamente Almagro estaba arriba del marcador después Defensa siguió buscando el resultado y lo consiguió a partir de Gonzalo Pavone que después se tuvo que ir lesionado al igual que Martín Sandoval pero que está ahí siempre está en la puerta del área donde deben estar los goleadores y donde Gonzalo Pavone mejor juega y mejor rinde buenos primeros 45 minutos de este equipo de Defensa y Justicia esperamos más para la segunda parte se puede dar el resultado es totalmente abierto en un partido así no se puede imaginar cómo finaliza este encuentro buen partido hasta el momento esperamos por los segundos 45 1 2 3 2 nos disponemos a ver los segundos 45 minutos las jugadas más importantes de esta segunda parte donde hasta el momento están empatando Almagro y Defensa y Justicia en José Ingenieros 1 a 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 y volvemos al campo de juego para esta segunda etapa que vamos a mover al magro las últimas indicaciones del señor cesario roncitti aún persiste la música en la voz del estadio todo listo el tango al magro de mi vida era la orden de roncitti movió al magro sin cambio en los equipos por lo menos para esta segunda etapa si se produjeron en la primera etapa va silba con el balón lo corre arce va silba amaga para un lado amaga para el otro también está distéfano arce sigue silba tocarse córner para el elenco de varela le va a ir a pegar jorge galleguillo lo hizo cortito silba para galleguillo la devolución para silba amaga silba manda el centro error la tijera grioni aprovechó al magro para salir al magro en contraataque va coceiro coceiro lo va a enfrentar a venite va coceiro taco posición fuera de juego del número 7 el tanocinto indirecto para defensa la primera para defensa al igual que en el primer tiempo a los 30 segundos imagino que grioni estaría incómodo para cabecear porque me da la sensación que era más fácil cabecear la pelota que tirar la tijera que finalmente el error pasa que estaba de espaldas al arco grioni intentó la tijera si la llega agarrar y es gol cerrábamos el estadio y nos vamos nos íbamos coceiro que recupera para el magro lo corre grioni va coceiro corta vallejos traslada el coto va vallejos pone el pelotazo para rojas anticipó con un manotazo perdú sacaba perdú mal cálculo de la fuente le quedó a la gente del magro va kessler kessler que juega a la derecha corta lissi ahora el que corta es pucineri se va pucineri envía el centro pasado no alcanza altano cinto ahí lateral para defensa pide cabrera la pelota para silva orellano de cabeza la levanta benítez la pelota que queda ahí la tiene cinto el zurdazo de cinto pega en la parte exterior de la red se salvó defensa a los dos minutos veinte segundos desde el arco sacará Hernán Alberto Lissi la pelota que va al círculo central pucineri de cabeza intenta cabrera llega cinto couseiro Lissi que deja pasar San Martín que amaga y ahora le pone la volea terreno tricolor devuelve devuelve Di Stefano luchaba couseiro con cabrera full de Sergio estiro libre para el equipo dueño de casa va a tomar la falta orellano adelantado al magro va orellano descuelga San Martín la volea del uno defensa terreno tricolor la cabeza de orellano le quedó a Grioni Grioni que la cruzaba para Rojas dividía con Lino Arce salió al magro el pelotazo cruzado orellano Benítez tapaba couseiro retrocede Raposo Benítez le queda a Cabrera se queja Benítez de un golpe en su cara el pelotazo que iba para Grioni se va por última línea desde el arco sacará al magro acomoda en el área chica Perduc cuatro minutos infracción de la segunda etapa uno para el magro uno para defensa saca Perduc el ex arquero de colegiales no alcanzaba cintos y Vallejo rechaza de la fuente la cabeza de Maciel el pecho de Lissi le quedó a Trapazo Trapazo para Couseiro Couseiro que la adelanta Cruzeiro que manda al centro y se la llevaba por delante el Tano Cinto con mucha fortuna para defensa la pelota se va cerca del palo izquierdo de San Martín se lo perdió al magro San Martín que juega con Vallejo el pelotazo de Vallejo Orellano que le gana a Grioni la baja Maciel Di Stefano otra vez Maciel limpia el juego para Rivero anticipaba de la fuente Rojas que alarga para Galleguillo Balino Arce lucha con Galleguillo restaba Arce rebotaba en Galleguillo pelota afuera repone el tricolor qué situación la de Almagro yo realmente desde mi posición la vi casi adentro se la llevó por delante Kesseler no pudo darle de la mejor manera también estaba Fernando Cinto en esa jugada para ingresar después de un muy buen centro de Marcelo Couseiro creo que a lo largo de todo el partido y más allá del gol Couseiro es el hombre más importante de Almagro así es Diego la pelota va para en poder de Almagro atrás para Orellano la cruza Orellano responde Vallejos va Cabrera llegó Di Stefano antes intenta Raposo la pelota para el Tano Cinto el centro de Cinto descuelga una vez más al Martín pelota en el aire había empujón que no cobró el árbitro sigue la pelota en poder de Almagro Kesseler con el pecho Benítez rechaza la pelota fuera del terreno en ataque repone el equipo de Almagro apoyado por su gente palmas en la platea el aliento que baja de la popular va a sacar Di Stefano iba a buscar Couzeiro había infracción de Cabrera tiro libre para el equipo de Jorge Higuaín Eduardo Fernández Guido le tuvo que llamar la atención al técnico porque prácticamente se metía dentro del campo de juego el técnico tricolor le va a pegar Di Stefano el centro de Di Stefano descuelga una vez más el 1 San Martín no lo dejaron sacar al arquero cobró un técnico el señor Cesario Roncite hay tiro libre para defensa y justicia dentro del área grande Lissi que jugó con Benítez Benítez con el pelotazo para Grioni gana Orellano Couzeiro corta Vallejos busca Grioni toca para Cabrera anticipaba Di Stefano enviando la pelota fuera Vallejos para Cabrera este para Grioni la devolución fue larga cortaba Arce el rebote en Sergio Cabrera el lateral es para Almagro Couzeiro que la peina la pelota es dividida Couzeiro la baja Silva le queda Vallejos Couzeiro desde abajo el Tano Cinto que no puede Benítez que sí repone el tricolor rápido Di Stefano para Cinto rechaza a la platea Hernán Lissi Di Stefano cubría bien Vallejos pelota al fondo desde el arco sacará defensa estamos en los nueve minutos de la segunda etapa el partido sigue igualado Lissi anticipaba Di Stefano pelota fuera va a sacar Vallejos Rojas intenta Rojas pierde con Orellano afuera enviaba la pelota Raposo repone nuevamente Di Stefano para el tricolor peinaba Cinto respondía Benítez Cinto que lo anticipaba Vallejos Cinto que va el centro de Cinto el rebote en Lissi es córner para el tricolor va a venir el córner le pega Trapazo de cabeza pero desviado Puccineri para el magro San Martín juega con Lissi el pelotazo de Lissi Bagrioni llega ante Sorellano la baja Rivero media vuelta Rivero fuera de juego de Kessler cobra la falta de la fuente devuelve Orellano Puccineri que la levanta la cabeza de Arce le cayó a Cabrera Cabrera que juega que juega con Galleguillo Valcharro la pelota para Darío Grioni lo bajan a Grioni siga dice Ron City el rechazo de Almagro se va fuera por línea de costado el lateral para defensa repone de la fuente intentaba Rojas trapazo levanta de la fuente la cabeza de Puccineri devuelve Lissi Orellano Benitez Raposo con infracción sobre el Tano Cinto el tiro libre corresponde al equipo de Jorge Higuaín le va a pegar Orellano Orellano la cabeza de trapazo respondía Benitez Orellano otra vez de cabeza en el camino Cinto San Martín sin problemas la volea del uno de Varela la cabeza de Di Stefano deja pasar Arce Perduc que devuelve de volea Cinto que es la pelota para Puccineri traslada Puccineri devuelve de la fuente Di Stefano corta Silva Rojas rechazaba el hombre de Almagro Maciel el lateral lo hace Vallejos Di Stefano nuevo lateral para defensa devuelve Orellano le cayó a Vallejos Cabrera toca Di Stefano repone otra vez el coto Vallejos la pelota para Cabrera la pelota dividida salió Cunzeiro repone Lissi la baja Cabrera Grioni Silva que no puede le quedó a Maciel cambio de frente para Rivero alarga Rivero Puccineri devuelve Benitez Cunzeiro la pelota de Maciel de la fuente lo presiona Kessler sacó Leo de la fuente Silva Galleguillo lucha lucha con Puccineri con Rivero le quitaba Rivero le quedó Puccineri el centro de Puccineri el manotazo de San Martín Ron City Ron City que cobra para el otro lado y se enojó todo el mundo acá y me parece que tenía razón la gente de Almagro que opinas Diego si claramente llega Cinto desde atrás le pega la pelota al Coto Vallesco y ahora Ron City compensa le cobra mal hecho al Coto Vallesco un desastre lo que ha hecho Ron City en esta última jugada Di Stefano Trapaso San Martín la volea del uno de defensa contra el viento Grioni el último en tocar la orellano indicó el señor Eduardo Fernández Guido va a sacar Cabrera la pelota para Rojas intenta Rojas juega con Grioni el amague de Grioni Rojas Grioni Rojas pelota que divida con Maciel saca Maciel lateral en ataque para defensa la pide Cabrera la devolución para Vallejo viene el centro con el puño sale Perduc corre Kessler con el cuerpo le gana la posición de la fuente ahí lateral para defensa va a sacar Mariano de la fuente y va para Silva Rivero que toca nuevamente fuera del terreno pelota al pecho de Rojas se le va el balón de la fuente ahora el que repone es Almagro las manos de Rivero más trapazo pierde con Raposo Galleguillo pelota dividida tiraba afuera Maciel se va a venir Sol Chaga en Almagro en cualquier momento ahora rebotó la pelota en Silva las indicaciones de Jorge Higuaín para el Pato Sol Chaga Rivero sacaba a Cabrera le cayó a Pucineri pelota para Rivero el centro de Rivero más que un centro fue un tiro al arco se viene el cambio en Almagro cuando se dio cuenta Ronsiti a los 18 minutos de la segunda etapa se va Kessler ingresa Sol Chaga San Martín que jugó con Lissi pelota para Galleguillo la devolución para Lissi le pegó hacia arriba Lissi devuelve de cabeza Rivero hace rebotar Benítez Grioni con Di Stefano Cabrera de cabeza Grioni hizo pasar de largo a Di Stefano pero pierde con Couzeiro responde de cabeza Benítez la pelota que le queda a Lino Arce rebota en Silva hay manos de Silva ahí amarilla para Darío Martín Grioni Orellano la va a buscar Cinto le hizo rebotar el Coto Vallejos la pelota fuera el Coto que da para Cabrera alarga Cabrera deja pasar Maciel al piso Rojas le quedó a Cabrera lo tocaba en el camino Di Stefano sigue Cabrera pelota para Galleguillo Galleguillo que la pone en el área le pega mal le queda de Silva Silva que domina Silva va al gol gol de defensa y justicia gol 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 de defensa y justicia Ricardo Adrián Silva golazo le amagó la jugó con Taquito lo desairó a Perdu y la puso en el fondo del marco que defiende el equipo de Almagro gana el visitante defensa y justicia dos Almagro uno a los 20 minutos de la segunda etapa Ricardo Adrián Silva se veía venir un buen contraataque después Jorge Galleguillo envía mal el centro le pega por lo bajo un hombre de Almagro que quiere rechazar y la pelota le cae en los pies a Ricardo Silva que la baja con una maestría total y mejor aún en la jugada que hace ante Perdu el arquero que le sale a presionar lo esquiva y con toda la tranquilidad del mundo la pone en el segundo palo habría sido malo el partido en este segundo 45 minutos había caído en un pozo y Ricardo Silva levanta el partido un golazo del chico defensa y justicia para poner el 2 a 1 y se vino el tercer cambio en defensa y justicia hasta los 21 minutos de la segunda etapa aguantó Darío Grioni ingresó Roberto Carlos Correa quien supo vestir también la camiseta de Almagro por una temporada y recordamos que en el último partido que jugaran en la temporada anterior precisamente en esta cancha es donde le salió positivo el doping a Roberto Correa hay una veintena de personas que festejan la tribuna visitante el córner para defensa le va a pegar Roberto Correa el centro de Correa descuelga por Duc el pelotazo para Solchaga Benítez pierna levantada de Solchaga y amonetación y amonetación para San Martín Benítez Benítez también la de Rivero también la de Rivero tocaba Rivero alza Rivero Pucineri va para Cinto rechaza el capitán de la fuente otra vez Pucineri la tiene Maciel era trapazo se la lleva Cousairo Maciel Rivero pelota para Cinto quitaba Lisi le cae a Maciel rechaza de la fuente el rebote Correa con Raposo ganancia de Solchaga Cinto Pucineri un amague un centro la pelota fuera del área en este momento intentaba trapazo corta Lisi gana la personalidad de Lisi cayó Lisi se la lleva Di Stefano Lisi al piso y hay córner para Almagro la rueda que tiene la rueda que está viendo de Correa trapazo con el centro descuelga San Martín se hace un ovillo el uno de defensa la volea de Carlitos San Martín Rivero de cabeza le cae a Di Stefano de cabeza también para Perduc sacó el uno de Almagro salta Cinto la cabeza de Cinto va a buscar Solchaga Lisi de la fuente va Roberto Correa va Roberto Correa va con Di Stefano con Di Stefano trapazo Vallejos infracción de Vallejos va a tomar la falta el 6 Orellano le pegó le pegó Orellano la bajaba Couseiro trapazo infracción de Cabrera cobra Cesario Roncitti y esperemos que no esté volcando la cancha y Cesario es de hacer estas cosas de que el público comienza a gritar y empieza a dar vuelta a las cosas como aquel lateral te acordás el que hizo el Coto Vallejo que para convencer le cobró mal hecho hay que tener cuidado con Don Cesario al lado del balón está Pucineri más atrás está Couseiro que ya demostró cómo le pega 1, 2, 3, 4 5 hombres en la barrera se lo dejaron atrapazo también Couseiro va Couseiro pasó por arriba le pega atrapazo la pelota para Couseiro un buscapié y gol 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 de Almagro Pucineri a los 26 encontró el buscapié y puso el empate Almagro 2 defensa 2 Pucineri a los 26 de la segunda etapa una muy buena jugada preparada por parte de la gente de Guaín todos esperábamos el remate o de Trapazo o de Couseiro directamente al arco vino la jugada preparada la pelota que se le abrió a Couseiro Couseiro que la mandó al centro y Pucineri que entró solo había también otros jugadores de Almagro en la jugada decretó el 2 a 2 poco duró la diferencia la victoria para este equipo de defensa y justicia que ahora de vuelta tiene que remar empatado en 2 este partido este muy buen partido están jugando Almagro y defensa rechaza con todo Di Stefano arriba el Tano Cinto la pelota que sigue Solchaga con la cabeza Solchaga que la levanta va a rechazar Lissi la pelota de cabeza de Maciel para Pucineri el autor del segundo tanto de Almagro Pucineri pasa Rivero enfrenta la marca de Benítez va Rivero hace la bicicleta sigue Rivero lo presiona también de la fuente pelota al fondo desde el arco sacará defensa le pega Hernán Alberto Lissi Silva que la baja Galleguillo Raposo la tiene Maciel corta Galleguillo le queda Correa no puede con Maciel sale Pucineri infracción de Benítez amarilla le marca Ron City frente al balón Couseiro va Couseiro el remate rebota en la barrera le cayó Couseiro Couseiro para Cinto toca Silva perdón Benítez pelota fuera lateral en ataque para Almagro lo va a hacer Cristofano la pedía Trapazo se fue Trapazo toca atrás Trapazo rechaza Lissi Silva con Correa se viene el contragolpe lleva Correa cortaba Arce era Rivero Cabrera Correa va Galleguillo le quedó la pelota Galleguillo ahí el pique lo desairó sacó Arce violentamente el lateral para De La Fuente cortaba Rivero nuevo saque de costado para Defensa y Justicia De La Fuente ahora lateral para Almagro Trapazo pierde con Silva Correa pelota para Galleguillo es larga de costado repone Rivero Juaco Norellano devolución para Rivero presiona Galleguillo al piso Galleguillo la gana defensa le quedó para Silva Silva con el remate se va por sobre el travesaño desde el arco saca Almagro 30 minutos y medio 2 a 2 el encuentro en el estadio de Almagro le pega Perduck devuelve Raposo intentaba Di Stefano pelota hacia atrás para Orellano más atrás para Perduck no va a presionar Rojas rechaza Perduck devuelve Raposo Correa Cabrera infracción de Maciel doble infracción todo pasa al lado de Ron City vale todo para Cesario Ron City no podía no podía Cinto no podía Cinto Vallejos di Stefano nuevamente y Ron City que la tiene con Vallejos en los laterales lucha Correa gana gana Couseiro infracción de Correa le pegó Couseiro la cabeza de Solchaga repone el Coto Vallejos para Defensa y Justicia 32 minutos de la segunda etapa dos para Almagro dos para Defensa Vallejos Orellano le quedó a Galleguillo le pega Cabrera va Roberto Correa cubre Rivero el lateral es para Almagro la peinaba Pucineri responde Benitez y Rivero le pega a cualquier parte peinaba Arce le cae Orellano Orellano con el pelotazo Solchaga que no puede Lissi que sí Silva Taco para Correa cortaba Rivero Cinto va Solchaga rebota en Benitez la pelota del córner córner para Almagro a la derecha de su imagen le va a pegar Trapazo el centro de Trapazo Galleguillo le cae a Correa Correa que larga para Cabrera el contragolpe a favor de Defensa va Cabrera la pide Roja corta Distéfano recibe Roberto Correa cambio de frente de Correa la pelota a Galleguillo Galleguillo para Roja Rojas la baja con el brazo dice Ron City hay tiro libre para Almagro le va a pegar Orellano el pelotazo de Orellano la cabeza de Vallejos también Raposo nuevamente Vallejos luchaba Silva responde Orellano ahora ganó Cinto el que responde Benítez la cabeza de Rojitas retrocede Galleguillo juega hacia la izquierda se proyecta el capitán de la fuente va de la fuente va a llegar Arce gana de la fuente le quedó a de la fuente toca hacia atrás para Correa el remate de Correa le quedó en los pies a Maciel y sacaba Rivero responde Lissi lucha Correa la levanta Correa Pusineri para cualquier parte intenta atrapazo gana Raposo Rojitas Rojitas para Silva Silva para Correa otra vez un rebote esta vez en Lino Arce lateral para defensa una serie de remates Correa le está intentando pegar de afuera del área ya lo hizo en dos oportunidades como viene es una buena opción probar desde lejos en estos momentos que no se puede penetrar la defensa de Almagro Lissi con de la fuente de la fuente con el pelotazo Galleguillo que recupera Orellano que luchaba la pelota de Rivero no alcanza Solchaga el lateral para defensa de la fuente Orellano va Silva le queda Correa nuevo remate de Correa le pegó otra vez a Arce otra vez Correa para Galleguillo que gana el fondo manda al centro pasado la corre Rojas vamos a ver si llega tocó para atrás la tiene Hernán Lissi Lissi que la levanta responde a Di Stefano le cae otra vez a Lissi y el remate de Hernán Lissi se va completamente desviado siguen probando desde afuera ya había probado otra vez Correa el rebote en el defensor y ahora Hernán Lissi que se proyectó el ataque intentó el remate desde afuera del área la pelota se le fue bastante lejos del arco de Perduc desde el arco saca Perduc el balón en terreno Barrelense responde Raposo también Rivero Couzeiro Vallejos la baja Correa lo tomaban de la camiseta Cabrera infracción de Couzeiro tiro libre para defensa Correa Silva responde Arce Cabrera que no puede Correa que sí Silva también para Cabrera llega antes Orellano rechazaba Orellano ahí lateral para defensa lo va a hacer el Coto Vallejos el Coto con Correa pelota para Cabrera de primera de primera para el Coto viene el centro Perduque corta abajo cuando entraba Rojitas la cabeza de Benítez con bastante suerte Benítez recogió el rebote en Solchaga Benítez nuevamente para enviar la pelota afuera el lateral es en ataque para Almagro lo va a hacer el capitán Di Stefano Traspaso Di Stefano Lissi de cabeza Silva lo presionaba Rivero tocaba Lissi Correa alarga para Rojas de primera de cabeza para Cabrera lucha Cabrera con Orellano sigue Cabrera le quitó Cauceiro la pelota se va del terreno indica en línea Fernández Guido reclama a la gente de Almagro el lateral es para el tricolor Di Stefano Cauceiro presiona Raposo la pelota atrás para Orellano no puede Rojitas infracción de Rojas sobre Orellano Orellano la cruza Orellano corre Pucineri lo presiona el capitán de la fuente gana la última línea viene el centro pasado desde el arco sacará defensa minuto 39 de la segunda etapa dos para Almagro dos para defensa Lissi Di Stefano Raposo Cabrera Maciel que envía la pelota fuera y Ron City que la tiene con Vallejos Silva intenta desbordar Silva Correa el centro de Correa Rojas que no puede la cabeza Rojas Travesaño era Silva se salvó se salvó Almagro le cae a Galleguillo juega Galleguillo corta Pucineri rechaza la va a buscar Lissi también Sinto y Lissi le pegó a cualquier parte porque Hernán porque si esa pelota tenías tiempo y lugar para dominarla que clara la de Pablo Rojas que lástima no le terminaba de bajar nunca por eso es que le pegó bastante alto la pelota dio en el Travesaño era la victoria era la victoria de defensa y justicia el centro que cae sobre el área de defensa rechaza Cabrera la baja Correa sale con Vallejos Vallejos con el pelotazo corta Di Stefano la pelota para Couzeiro lucha con Benítez al piso Benítez entredicho entre Benítez y Couzeiro Di Stefano pelota para Trapaso toca Vallejos nuevo lateral 41 minutos Di Stefano Trapaso Di Stefano la inventó Di Stefano compró Ron City hay tiro libre para Almagro todo Almagro que va en busca la victoria viene el centro un cabezazo rebotó la pelota que está ahí media vuelta y la pelota que se va afuera del terreno ay Dios pasó el susto en el arco de Varela desde el arco sacará defensa no se gana para Coramina en estos últimos instantes 42-15 saca Hernándici Arriba Rivero devuelve Benítez le cayó a Pusineri juega con Cinto Cinto para Couzeiro va Couzeiro nuevo centro corta Lissi sale con Vallejos defensa que va Vallejos para quien la jugó al medio Correa que se pasó la tocaba Maciel se la lleva Maciel pone el pelotazo que corta de la fuente Joacón Correa cortaba Pusineri le queda atrapazo cortaba Benítez Couzeiro otra vez Pusineri el remate de Pusineri agua pelota fuera el lateral cuando el árbitro marca córner por favor en esta vez se equivoca Negrete me parece yo no vi que rozara a nadie esa pelota hay córner a la derecha de su imagen le pega trapazo el centro de trapazo la pelota de Correa Correa con Lissi va Lissi se va el número 6 con todo traslada Lissi traslada Lissi va Lissi el remate tapaba perdudando rebote rechaza Rivero arriba trapazo Maciel otra vez trapazo Gabriel al piso Raposo pelota fuera para el magro infracción desde la fuente ya cobrar la pelota la tiene Di Stéfano Di Stéfano con Correa le sigue a Di Stéfano el remate de Di Stéfano el saque de arco para defensa 44-30 está mirando el reloj Ron City le pegó Lissi lucha Silva la pelota ya estaba fuera del terreno Rivero Solchaga Galleguillo lo bajaron a Galleguillo siga dice Cesario Pucineri trapazo Pucineri Solchaga Cuseiro le queda Cinto el remate de Cinto lo tapaba Lissi después Vallejo rechaza el coto ahí lateral que va a ser Di Stéfano 45 tiempo clavado 2 minutos más la tiene trapazo Cinto rechaza Cabrera Correa Vallejos Arce llega Cabrera no llegó Cinto Raposo va Galleguillo juega para De La Fuente De La Fuente con el remate va a luchar dividida Silva la gana Almagro atrás para Orellano saca Orellano corta Cabrera la tiene Galleguillo 46 minutos la tiene Correa la tenía la perdió con Maciel va Cinto Cinto con el balón enfrenta la marca de Benitez va Cinto viene el centro la pelota que pega en la parte superior del travesaño desde el arco sacará defensa 46-30 saca Hernán Lisi Silva y Orellano gana Orellano Trapazo con Raposo sigue Trapazo pelota para Couseiro Couseiro que la toca hacia delante rechaza Vallejo va a buscar Silva va a llegar antes Perduc 46-55 sacó Perduc responde Benitez Cabrera desde atrás Couseiro nuevamente Benitez mira la hora Ronsiti cabeceaba Correa más atrás Rivero cuando el árbitro indica la finalización del encuentro empataron en José Ingenieros Almagro y Defensa y Justicia 2-2 una nueva fecha en que Defensa no puede llegar al triunfo pero tuvo una muy buena actitud de jugar lo tuvo ahí lo pudo haber ganado en un tiro que pegó en el travesaño de Silva también lo pudo haber perdido sobre los últimos minutos el empate para mí es justo 2 para Almagro 2 para Defensa vamos a ver qué le parece a Diego Echeveste saluda tanto Almagro como Defensa el aplauso de los cuatro costados de la cancha por este buen encuentro que han mostrado tal vez no muy bien jugado pero sí emotivo sí con ganas sí con actitud los dos querían la victoria el empate está bien a los 13 abrió Couseiro en la primera etapa para Almagro 10 minutos después a los 23 empató Pavone para Defensa y Justicia se fueron al descanso igualado en un tanto en la segunda etapa a los 20 Silva un golazo para mí el mejor del encuentro realmente puso en ventaja al elenco de Ricardo Julio Villa y a los 26 en una jugada preparada empató Pusineri para Almagro se produjeron 5 cambios 3 en el primer tiempo y los 3 por lesiones a los 29 el número 14 en defensa Cabrera reemplazó a Sandoval 3 minutos después en Almagro Trapazo reemplazó a Pedro Salaberry a los 37 entró Pablo Rojas por Pavone en defensa y justicia los otros cambios se produjeron en la segunda etapa a los 18 en Almagro ingresó Solchaga por Kessler y el último cambio en defensa y justicia se produjo a los 21 de la segunda etapa Roberto Correa por Darío Martín Grioni que jugó con algunas líneas de fiebre aguantó realmente muchísimo un buen partido de Darío Grioni el 2 a 2 final vamos a la pausa y estaremos en un ratito con el comentario final de Diego Echeveste por mi parte gracias y hasta el próximo encuentro 1, 2, 3 final del encuentro en José Ingenieros empataron 2 a 2 defensa y justicia y Almagro en un partido muy bueno en un partido atrapante muy divertido donde hubo goles donde hubo jugadas importantes y donde defensa y justicia jugó un buen partido mejorando su actuación con partidos anteriores y donde pudo haberlo ganado sobre el final con aquel remate de Pablo Rojas puso en ventaja a Almagro Marcelo Couseiro con aquel remate impresionante después pudo igualar el conjunto de defensa y justicia y después todo lo que usted vio en esta segunda parte el gol de Ricardo Silva el golazo del chico de defensa la posibilidad de Pablo Rojas la posibilidad que también tuvo en algún momento Martín Grioni buenas individualidades y en lo colectivo también anduvo bien el equipo de Florencio Varela final entonces de este encuentro final de este partido por esta nueva fecha defensa empató 2 a 2 con Almagro nos trasladamos a la zona de los vestuarios para conocer la palabra de los protagonistas de este encuentro y desde aquí desde José Ingenieros le decimos hasta la próxima hasta el próximo encuentro que tenga que enfrentar el equipo de Ricardo Villa y usted lo va a tener como siempre en la pantalla de Defensa 2000 y usted lo va a tener